¿Usted pensaba a estas alturas de juego, como se dice, que ya del tema aquel de David Ortiz y César, el que solía abusar, todo cuando dijo Carlos Rubio, como que ya no había más nada que decir. Pero en una reciente entrevista que le dio a Santiago Matías a los foques David Ortiz, que por cierto, dejen ese asunto de estarse aqueloseando por tema de entrevistas. Y esto es un mensaje para Brea Frank y para el mismo Santiago Matías, porque al final del día es la persona la que decide dar la entrevista. O sea, al colega X, a José Peguero. O sea, es el invitado como tal. Y así como en una ocasión se la da a Brea Frank, en la otra está de humor y se la da a los foques. O sea, no tiene sentido estar echándose vaina por un asunto que al final del día, quien tiene la última palabra es el entrevistado. Pero bueno, entonces, en esa entrevista, David Ortiz le revela a Santiago Matías que cuando se dio el asunto aquel en su contra, cuando él estaba en la discoteca aquella en la Venezuela, ¿no? Cuando ocurrió eso, inmediatamente después, que de manera, digamos, inevitable, eso podía afectar la imagen de República Dominicana porque una figura del calibre de David Ortiz y que no pudiese andar tranquilo en su propio país. Pero además, un hecho sobre el cual no se ha reflexionado, el otro gran mensaje, que es el siguiente. Usted es un antisocial. Usted es un delincuente. Usted sale a la calle a saltar gente, a hacerlo mal hecho. Pero si usted se encuentra con Oscar de la Hoya, usted recula. Usted respeta el símbolo. Entonces, ¿qué país es República Dominicana en donde los antisociales ni siquiera a los símbolos respetan? Está bien de que fue supuestamente un atentado, pero aún así, en muchos casos, lo que ocurre es que viene una persona de otro país a hacer ese atentado. Porque no se atreve, en este caso, una persona del país X a atentar contra un símbolo. Es como el asunto aquel de que en México todos esos grandes jeques del mundo de la venta de sustancias ilícitas no respetan a los presidentes. En cambio, sí respetan a los boxeadores o a los deportistas de ese país en sentido amplio. Entonces, en República Dominicana no hubo forma de que se respetara al símbolo David Ortiz. Y eso nos hace quedar muy, pero muy mal parados. ¿Y qué fue lo que reveló David Ortiz? Que cuando se dio el atentado, un país competencia de República Dominicana en el tema turismo, él no quiso mencionar el país. Yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Entiendo perfectamente por qué razón él no quiso revelarlo. Porque, amén de ser dominicano, pero él es una figura que trasciende países. Es una figura que, por ejemplo, el mismo Stephen Curry, por citar un caso, Stephen Curry dice que David Ortiz a él le ha servido de motivación. Para que tengan una idea. Pero bueno, entonces, un país que competía con República Dominicana en el ámbito turismo, agarró y le ofreció el billetaje en buen dominicano al Big Papi para que hablara mal de su natal República Dominicana. Para que le dijera al resto del mundo, eso es una porquería. No vayan por ahí. Y David Ortiz hizo esta revelación para referirse a los dominicanos que hablan mal de su país. Yo extiendo eso a los dominicanos que están en Estados Unidos, adscritos al Partido Demócrata, que no solo se cree en esa narrativa alterna de la historia, sino que están recibiendo dinero por hablar mal de su país. Y que con toda seguridad, la cantidad de dinero que reciben no se equipara, no se compara a la que le ofrecieron en su momento a David Ortiz. A esos dominicanos también. Dicho todo esto, yo sospecho que ese país, cuyo nombre no quiso revelar David Ortiz, tiene que ser México. México ha sido el país más activo en contra de República Dominicana en el tema turismo. Las campañas más salvajes y despiadadas contra nuestro país en todos los niveles han sido desplegadas desde México. Por solo citar una. ¿Recuerdan ustedes el escándalo aquel del plagio del logo de una campaña de turismo de República Dominicana? Que se dijo, se reveló que fue una agencia mexicana después de que la bola le cayó a Mike Alfonseca. Y Mike pues revela la existencia de la agencia mexicana. Y finalmente la agencia mexicana en cuestión termina adjudicándose la responsabilidad de que el logo de Dominicana se parecía al logo que había hecho en el 2014 un diseñador ruso. ¿Recuerdan eso? Ese escándalo. Fíjense que la agencia era mexicana. Ese tema lo hizo estallar el gobierno mexicano para perjudicar a República Dominicana. Y solamente una persona tan, digamos, tan ingenua como Mike Alfonseca, que solo vio el negocio en el ámbito profesional y no vio el juego de intereses que había detrás. Lo último que debía hacer Mike Alfonseca, si iba a subcontratar o no sé si fue que él contrató a la agencia o la agencia lo contrató a él. Pero en ambos casos lo que voy a decir es lo mismo. Es lo siguiente. Una agencia mexicana manejando el tema de turismo. Eso va a traer problemas. No, no, no. Muchas gracias. Si fue que lo eligieron a él. Ahora, si fue el que contrató, igualmente mal. Porque no debió contratar a una agencia mexicana para esos fines. Fue ingenuo Mike Alfonseca en ese sentido. Entonces, David Ortiz revela que le ofrecieron un billetaje para salir a hablar mal de República Dominicana. Inmediatamente fue víctima del asunto aquel. Pero dice también que él no aceptó esa propuesta. Y que usted no debe, lo dijo en sus palabras obviamente, desafinar hacia su país. Un mensaje que le queda como anillo al dedo también a todos esos activistas dominicanos que están residiendo en Estados Unidos, que se han adherido a la narrativa de que República Dominicana es un estado de fundación ilegítima. Recordarles que la Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su habitual 20% de descuento en los demás medicamentos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil que Lotedón, solo invirtiendo 20 pesos y pegando 4 números en el agarra 4 de Lotedón para que te lleves 25 millones de pesos con el agarra 4, agarra 4 de Lotedón. Hemos visto en los últimos días varias narrativas de dominicanos que se van en Yola o en otras embarcaciones hacia Puerto Rico. Y ahí salió una noticia en Diario Libre y en el listín diario, como quien no quiere la cosa, que revela la auténtica naturaleza de los viajes en Yola. Que tiene que ver poco con el hecho de dominicanos que carecen de incentivo para permanecer en nuestro país. Y no digo esto buscándole un bajadero al gobierno, no. Porque esto que digo lo dije en el gobierno del PLD, quizás porque yo soy una persona a la que le es muy difícil el tema aquel de aceptar que está derrotado. Pero yo digo, bueno, si usted va a invertir 10 mil dólares en un viaje en Yola, pues invierta ese dinero, úselo como capital para hacer un negocio informal en su país. Pero bueno, para que comience, por lo menos, a ser su propio jefe. Pero hay gente que prefiere irse en Yola. Ahora, yo no voy por ahí. Dice la noticia de Diario Libre que a varios de los dominicanos que intentaron llegar a Puerto Rico, se les descubrió cargamento de sustancias ilícitas. Y aquí tenemos que decir bingo, porque la otra cara de los viajes en Yola, el otro gran negocio de los viajes en Yola o los viajes ilegales, aunque este último cargamento fue descubierto por los dominicanos que lo llevaban en una barcaza hacia Puerto Rico. Pero para el caso es lo mismo. El otro gran negocio paralelo que se da con una Yola o cualquier tipo de embarcación que lleve dominicanos a Puerto Rico es llevar sustancias ilícitas. No solo se trata de los 10 mil, 8 o 12 mil dólares que paga una persona para irse en esa Yola. No, ese es un negocio. Ahora, la cadena de valor de ese circuito de negocios también establece que, bueno, llevamos a los ilegales, pero también llevamos tanto de tanto. Y ahí redondeamos. Si llevamos, por ejemplo, 15 personas a razón de 10 mil dólares, son 150 mil dólares en ese viaje. Estamos hablando de 13, 14, 15 millones de pesos. Calcúlalo el 55 y lo que le dé eso es. Y también estamos hablando de que si yo llevo unos cuantos kilos de, pues ya estoy redondeando. Yo desconozco cuánto cuesta eso a razón de gramos, pero imagino que un paquetico, por ligero que sea, tiene que andar de los 20 mil dólares hacia arriba. Estamos hablando de que, en términos especulativos, en uno de esos viajes, fácilmente la persona que ejecuta eso se lleva sus 200 mil dólares o quizás más. No sé. Porque habría que ver cuánto cuesta el cargamento en cuestión. El otro gran negocio de los viajes ilegales en nuestro país y lo que hay detrás es el tránsito, llevar sustancias ilícitas. Y esta realidad hace que pierda hasta cierto punto el sentido, la narrativa, de que la gente se va con la esperanza local quebrada buscando un nuevo horizonte. Porque quienes hacen esos viajes no lo hacen para capitalizar eso, lo hacen como complemento de lo otro. Y una gran parte de las personas que se van, no todas, pero una parte de las personas que se van, aceptan ser mulas. Eso es lo que hasta ahora no se había dicho de este tipo de viajes. Entonces, nuestra prensa local esperó mucho para revelar eso y sospecho que se reveló por el simple hecho de que, caramba, a uno o dos el asunto se le salió, selló del equipaje, lo que sea. Y se puso entonces en evidencia lo que hay en verdad detrás del negocio de los viajes ilegales a Puerto Rico. Que trasciende el ámbito de lo humano, que trasciende el ámbito de unas cuantas personas que perdieron total fe de progresar en su país. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!